Después de más de cinco años de secuestro, el Partido Popular se ha venido a cumplir la ley y cumplir la Constitución. Se va a producir la renovación conforme a la normativa que hay ahora mismo en vigor, lo cual es una buena noticia para la democracia y es una enseñanza para los que han pretendido levantarse contra el modelo constitucional de poder judicial que hay en este país en estos momentos. Nosotros en el Grupo Parlamentario de SUMAR estamos contentos con que se abra la posibilidad de reformas para garantizar una independencia de la justicia que cada día es más necesaria y para evitar las puertas giratorias. Por eso nos parece que es muy mala noticia que el Partido Popular proponga a una persona como el señor Macías como magistrado del Tribunal Constitucional. El señor Macías es en sí mismo una puerta giratoria entre el ejercicio privado de la justicia y el desempeño institucional en órganos de la justicia. Es uno de los pocos casos conocidos en este país de que a la vez que se ejerce el derecho en una entidad privada, con clientes privados, a la vez se decide o se influye en la toma de decisiones del Tribunal Supremo, por ejemplo, en la elección de magistrados y nos parece que no es un buen ejemplo que el Partido Popular proponga una persona que ejerce de forma privada como magistrado del Tribunal Constitucional. A partir de aquí, bueno, pues seguiremos trabajando para que estos acuerdos de modernización de la justicia, que es lo que hace falta, modernización y democratización de la justicia, se cumplan. Y desde luego nuestra posición de que es la soberanía nacional, la soberanía popular, como establece nuestra Constitución, la que tiene la última palabra a la hora de elegir todos los órganos institucionales y constitucionales. Y en especial el Consejo General del Poder Judicial. No estamos de acuerdo con que los jueces elijan a los jueces y la verdad nos congratulamos de que no haya sido una condición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.